Categoría Internacional ¡Aleksandra Domínguez! ¡Nacida para ser grande! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por Juanco y el Perú! Ahora soy feliz, encontré la felicidad, gracias a Dios Ahora soy feliz, encontré la felicidad, gracias a Dios Si ayer lloré, si ayer sufrí, eso es la verdad Si ayer lloré, si ayer sufrí, ahora yo soy feliz Si ayer lloré, si ayer sufrí, eso es la verdad Si ayer lloré, si ayer sufrí, ahora yo soy feliz Gracias Dios mío, por darme la oportunidad de amar y querer Y para ti, amorcito mío, con mucho cariño ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! ¡Sobre todas las cosas, hermoso! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y las palmas arriba! ¡Qué bonito! ¡Canelita! ¡Qué bonita! ¡Chibolita! Ahora soy feliz, encontré la felicidad, gracias a Dios Ahora soy feliz, encontré la felicidad, gracias a Dios Si ayer lloré, si ayer sufrí, eso es la verdad Si ayer lloré, si ayer sufrí, ahora yo soy feliz Si ayer lloré, si ayer sufrí, eso es la verdad Si ayer lloré, si ayer sufrí, ahora yo soy feliz Ya te olvidé, ya te olvidé De tus caricias, ya me olvidé Hoy tomaré, hoy tomaré En los brazos de un nuevo amor Ya te olvidé, ya te olvidé De tus caricias, ya me olvidé Hoy tomaré, hoy tomaré En los brazos de un nuevo amor Y nos vamos a Roma ¿Y qué dirás? Edwin Solano Cortés Moviendo los sombritos, corazón ¡Ay, eso! ¡Académicos! ¡Hermanos Estibra! ¿Cómo dice? Para bailar, para gozar Así, 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 así ¡Eso sí! Carzanos Impex Carritos Rojas ¡Adelante, adelante! ¡Idale, idale, 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 que dale ¡Idale, idale, que dale, idale, que dale! ¡Ay, ay, ay, vida mía! Vámonos por la marginal Progreso, Aucayacú, Tocache, Uchita, Juanjui, Bellavista Vamos Jaime Ponte, esa cinturita Moviendo los sombritos como solo tú lo sabes hacer Contigo, contigo Canelita, canelita Oye nena Levanta la mano y las palmas que suelen para ti